Comencemos dando un repaso a las noticias de esa semana que involucran a G-Code, comenzando con Jungkook y las publicaciones de Bang. El día de ayer, realizó también una publicación de Bang, donde podemos verlo muy feliz y muy alegre. Quizás esas fotos son compartidas por el entrenador personal de Bang, que al momento lo está cuidando mientras Jungkook cumple con su servicio militar. La promesa de Jungkook de compartir momentos con Bang o de Bang solo, se están haciendo cada vez más reales. Él realmente se da su tiempo de compartir con nosotros algo que de verdad ama como Bang. Hasta el hecho de que Jungkook haya decidido compartir no una sino dos veces en una semana, es algo digno de destacar. Muestra su deseo de conectar con nosotros y brindarnos un vistazo a uno de los seres vivos que Jungkook más ama. Ahora hablemos del reciente final del entrenamiento de Elite del G-Code, que también se dio por culminada esta semana. Este evento ha sido de gran importancia y trascendencia, no solo para Jimin y Jungkook, sino para toda la comunidad que sigue de cerca su trayectoria militar. Este entrenamiento no solo marca el final de un periodo intenso de preparación, sino también simboliza el comienzo de una nueva etapa en su servicio militar, donde se espera que apliquen las habilidades y lecciones adquiridas durante este riguroso proceso. Durante días, Jimin y Jungkook junto con sus compañeros enfrentaron una serie de desafíos físicos y mentales diseñados para poner a prueba su resistencia y preparación para situaciones de combate reales, desde ejercicios intensivos hasta simulaciones detalladas. Cada etapa del entrenamiento exigió otro nivel de dedicación y determinación por parte de los participantes, y Jimin y Jungkook no fueron la excepción. Su compromiso con el proceso se reflejó en cada paso del camino, evidenciando su fuerte voluntad y su enfoque en el cumplimiento del deber. La participación de Jimin y Jungkook en el entrenamiento no solo fue un acto individual, sino también representó un esfuerzo conjunto por parte del equipo. La colaboración y el trabajo en equipo fueron aspectos claves que contribuyeron al éxito general del entrenamiento. La capacidad de Jimin y Jungkook para apoyarse mutuamente y trabajar en armonía con sus compañeros no solo fortaleció su propia relación, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. Recordemos en primer lugar el hecho de que Jungkook y Jimin fueran juntos a este entrenamiento estuvo lleno de especulaciones, llenos de teorías e inventos, pero un compañero que estuvo con ellos en aquel entrenamiento confirmó una vez más que ambos estuvieron juntos enfrentando este momento juntos y demostrando que pueden lograr salir victoriosos de cualquier situación, siempre y cuando estén al lado el uno del otro. Es importante destacar que aunque Jimin y Jungkook han sido el foco de atención debido a su prominencia, no debe pasarse por alto los esfuerzos y las contribuciones de sus compañeros de equipo. Cada soldado que participó en el entrenamiento desempeñó un papel crucial en el logro de objetivos establecidos y su dedicación merece reconocimiento y admiración. Esto ha sido muy criticado en videos anteriores, pero les vuelvo a repetir que este es un canal G-Code y por más que estén otras personas involucradas, siempre voy a establecer y dejar en claro que mi foco son Jimin y Jungkook. Es crucial para mí hablar de ellos ya que este canal es dedicado a ambos y eso no significa que desmerite o minimice el acto de sus otros compañeros, que claramente también contribuyeron de igual manera como ellos. Aclarado esto, el regreso de Jimin y Jungkook a su unidad después de completar el entrenamiento, no solo fue una oportunidad para que descansaran y se recuperaran, sino también para reflexionar sobre el progreso realizado y las lecciones aprendidas. Cada desafío superado durante el entrenamiento ha sido una oportunidad de crecimiento personal y fortalecimiento del espíritu de equipo, preparándolos para enfrentar cualquier desafío que puedan encontrar en el futuro. El final del entrenamiento de élite del G-Code no solo representa un hito en sus carreras individuales, sino también un testimonio del poder ir al trabajo en equipo y la colaboración. Su dedicación y valentía son una inspiración para todos nosotros y estamos ansiosos por ver todo lo que lograrán en el futuro, mientras continúan sirviendo con honor en su servicio militar. Ellos seguirán acumulando logros como lo hacen en la música y también en esta nueva etapa de su vida. Ahora hablemos de los acontecimientos que están por venir. Nosotros como fans del G-Code estamos esperando con ansias que nos den más detalles sobre el blog de ambos, donde disfrutaron por las calles de Nueva York y Japón, hasta lo que nosotros sabemos, porque quizás exploraron otros lugares. Eso lo sabremos cuando la empresa nos pueda dar más detalles, ya sea del estreno o de cuando podremos verlo adecuadamente. Esperemos con ansias. Por otro lado también tenemos el posible mini álbum en solitario de Jimin. Este sería el segundo. La idea de escuchar más música de Jimin en un formato más personal y enfocado es simplemente emocionante. ¿Qué tipo de sonidos experimentará? ¿Qué temas explorará en sus letras? La voz distintiva y expresiva de Jimin tiene el poder de tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo, de personas dentro del fandom como fuera de ellos. Este posible nuevo proyecto en solitario podría ser la oportunidad perfecta para que Jimin siga mostrando su talento y creatividad. Sabemos que Jimin convierte en arte todo lo que toca, baile y canta y su voz es una de las mejores dentro de la industria, y eso es algo que absolutamente nadie puede negar. Pero ahora hablemos de lo que parece que está aún más cerca, y es el nuevo álbum de BTS. Cada nueva noticia o pista sobre su próximo lanzamiento genera una ola de emoción entre cada uno de nosotros. Ya tenemos las fotos grupales e individuales, que han sido compartidas como una delicia visual para cada uno de nosotros, quienes disfrutamos examinando cada detalle en busca de pistas sobre lo que está por venir, desde los atuendos elegidos hasta las expresiones en su rostro. Cada imagen ofrece una visión única del mundo de BTS y de la increíble química que comparten como grupo. Pero hablemos de este detalle especial en las manos de Jungkook, adornadas con las iniciales JM. Este gesto, aparentemente simple pero profundamente significativo, no ha pasado desapercibido para absolutamente nadie. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre Jimin y Jungkook? ¿Acaso es un gesto de su vínculo profundo de admiración o algo más? Recordemos que Jungkook tiene tatuado en su mano la palabra ARMY y encima de la M se tatuó la J. Esto nos da un JM, a quien conocemos por estas iniciales a Jimin. Y Jungkook también lo conoce a él por estas iniciales, en más de una ocasión lo ha expresado. Incluso cuando se puso la JM en el pecho y se lo mostró a Jimin, y este le preguntó ¿Qué es? Jungkook le respondió, Jimin. Así que es algo que está por demás explicar. Lo que pasa es que en la foto individual de Jungkook para este próximo álbum, él sostiene una flor con sus manos y tapa sus tatuajes. Pero deja a simple vista la J y la M. Por alguna razón, esto es lo que destaca en esta fotografía individual. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Jungkook? Eso se los dejo a ustedes mismos. Personalmente, creo que no hay mucho que descifrar. Jungkook tiene claro lo que quiere demostrar, y bajo momentos sutiles que pueden parecer insignificantes para el resto, él no da la respuesta a todas nuestras preguntas. Estos fueron algunos acontecimientos acerca del J. Kod, esperemos tener más de ellos próximamente.